Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar Bueno, yo tengo la alegría de estar mostrándoles hoy nuevamente El fitito que pertenecía a mi padre que compró en el año 1967 Han pasado 44 años desde que él lo vendió Y hace dos años pude recuperarlo Y bueno, ahora estoy orgulloso con reencontrarme con él Y bueno, mostrarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Fue una suerte bárbara porque parece que el fitito volvió a mí Él me buscaba más que eso a él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!